Sobre César Duarte, un gobernador preocupado por Chihuahua, Javier Garfio, un presidente municipal atendiendo a la capital del estado, buscando consolidar lo que es una ciudad estructurada, limpia y con los servicios básicos funcionando bien. Gustavo Madero, dirigente nacional de otro partido, Héctor Murguía, Peto, un presidente municipal que por dos ocasiones repitió lo que los juarenses valoran y valoran bien. Lilia Merodio, una senadora comprometida con su estado, Enrique Serrano, un presidente municipal trabajando por Juárez y lo que lo hará también como ha hecho otras funciones que ha desempeñado en el pasado. Javier Garfio, ya me lo dijo, Marcelo González, servidor público, y Graciela Ortiz, servidora pública que toda la vida está comprometida con su estado y con su género.